bienvenidos a la sección de desmontando la ultraderecha que es esa sección donde desmonta la ultraderecha y hoy vamos a traer varias cositas antes os he dicho que la sección iba a ser un poquito más seria que de costumbre aunque bueno ha empezado bien así que te quedamos a hablar vamos a hablar de dos cositas interesantes acerca de cómo funciona la mente de una persona de extrema derecha así vamos a abrir un melón interesante cómo funciona la parte psicológica ya sabéis que yo soy psicólogo de profesión y me interesa mucho no solamente de la parte ideológica de la gente que sostiene estas ideas sino también que lo que le pasa por la mente porque a veces parece que estén años luz de nosotros en muchas cuestiones y cómo puede ser que tanta gente pues esté esté ahí como está pasando entonces claro hay muchas adrián sí sí cuando dicen los ayuso porque yo de verdad que no la entiendo bueno ayuso yo creo que es que tampoco me quiero aventurar yo veo muchos rasgos psicopáticos en ayuso pero bueno más allá de eso hay que tener en cuenta de que muchas personas no tienen la misma brújula moral con la misma plantilla o esquema mental que tú y en ciertos esquemas mentales y en ciertos fanatismos y maneras de percibir el mundo el discurso ultraconservador cuadra muchísimo más hay ciertas personas que tienen cierta tendencia a considerar que el que piensa diferente hacia ti es un enemigo al que tienes que derrotar no hay muchas características dentro de un de una manera de entender la vida de entender las las cosas o el pensamiento político de manera radical la cantidad de sesos de confirmación que hay de hecho aquí hemos comentado muchas veces que la mayoría de la gente por lo menos yo lo veo así la mayoría de la gente que difunde bulos se los cree o sea cuando señor liberal pasa un vídeo de un moro pegando a una mujer él está convencido de que esa es la prueba irrefutable de que todos los moros son así o sea en la mayoría de las ocasiones yo no creo que haya una estrategia de la extrema derecha para desinformar y llevarse la tarta al carrito o sea no creo que haya una elaboración tan grande por parte de ciertos líderes si hay una estrategia o de ciertos partidos de ciertas organizaciones pero hay gente que esa posverdad que fabrica no lo hace como una herramienta para servir a sus intereses a esa posverdad se la que se creen sus propias mentiras yo estoy convencido de que la mayoría de parte de las ocasiones es así o incluso conviven ambas cuestiones hay una parte que se la creen hay otra parte que bueno que saben que no es del todo acierta pero que se justifica los medios como es el caso de vito quiles dicho por el mismo en una entrevista con tío blancotero dicho esto preguntaba la otra derecha es esa sección donde traigo cosas le traigo discursos textos vídeos que yo creo que hablan de cuestiones que tienen que ver con la otra derecha y lo intentamos desmontar que voy a traer hoy aquí dos cosas que me parecen muy interesantes lo primero el caso de samuel luiz samuel luiz joven asesinado por una agresión grupal con una motivación homófoba en 2021 y que bueno trajo un revuelo increíble porque habían matado a un chaval y eso era una putada no el revuelo vino porque desde el primer momento tenía toda la pinta de que la motivación o al menos una de las motivaciones principales residía en la homofobia en el hecho de que samuel era homosexual y de alguna manera se le notaba aunque eso no es tan relevante como pueda aparecer y cuando a ti te asesinan al grito de maricón y maricón de mierda y parece que la intencionalidad tiene que ver con la orientación sexual ya es un delito de odio y se creó un conflicto entre esas personas y las que pensaban que no que simplemente pues bueno eran unos desarrapados unos borrachos que bueno pues hicieron una barbaridad adivinar qué parte de las redes sociales o qué parte de la prensa de los medios de comunicación sostuvieron una versión y qué parte sostuvo la otra adivinar entonces hubo quien incluso fue más lejos y se inventó directamente la realidad diciendo que los agresores de samuel luis eran latinos eran inmigrantes eran militantes de extrema izquierda hubo de todo como de todo qué pasa pues que el juicio salió el domingo para el jurado popular el veredicto de jurado popular y estimó que por lo menos uno de los asesinos el principal sí que tenía una motivación sí que se tiene una motivación homófoba y se le aplicó el agravante de homofobia vale es un veredicto habían cinco personas acusadas como se llamaba la chica katy silva la única mujer agresora se libró vale porque en los hechos probados se ha estimado que en un primer momento y cuando acabó la pelea pues en un primer momento intentó parar la pelea porque el principal agresor en el momento era su novio a que se le ha pagado se le ha aplicado el agravante de homofobia que se llama diego montañés aunque es verdad que después según los testigos intentó apartar a una amiga para que auxiliar a samuel luis que en ese momento era apalizado por el resto que fue apalizado hasta en cuatro sitios distintos es decir no pararon de ir a por él hasta que lo mataron pero no está probado ni que la chica participará y además parece ser que intentó evitar la pelea y además posteriormente hay pruebas de que reprendió a su novio y al grupo por haber hecho lo que había hecho y es la única que en todo el juicio ha reconocido que fue una cacería que fue una burrada y la que ha mostrado un poco de empatía entonces por esas se ha librado pues bueno hay quien ha dicho que fue le tenía que haber caído omisión de socorro bueno el jurado no lo ha estimado no voy a entrar ahí yo creo que algo le tendría que haber caído como mínimo pero bueno al menos ha testificado en contra de los agresores que ya que bueno su abogado en fin su abogado se que soltó la frasecita de esta de no entiendo este folclore homosexual que hay últimamente de algo en fin pero bueno que hacer y si va en todo momento sostuvo el testimonio de la parte defensora en cuanto a lo que había pasado y luego haya otro que le ha caído por robarle el móvil a samuel acá yo creo que se llamaba y a los otros dos no les ha caído el agravante de homofobia pero uno sí que sí que le ha caído así que les ha caído a todos por alevosía y aún no le ha caído por cómplice les piden entre 22 y 27 años y al que es cómplice le piden seis años creo que la fiscalía hará falta que salga la pena no todavía falta proceso pero lo que ha quedado claro es que lo que dijeron diferentes perfiles asociados a espacios de ultraderecha era todo mentira y que han dicho nada se han callado todos por aquí decís cati le tiró el móvil de la mano luego tiró la tiró a la amiga de samuel al suelo y le insultó impide llegar a samuel claro ese es lo que dijo el testimonio de la gente que vio la pelea el problema es que hay pruebas de que intentó separar a la amiga de samuel y que impidió llegar hasta él y ya está no parece que no hay pruebas en los 8 probados que yo leí no había prueba de todo lo demás porque porque se basan en los testimonios de cada uno de los testimonios que ha ido que ha ido un huevo de testimonios y en las grabaciones de las cámaras y en ninguna grabación se ve que catherine silva agrediera pero sí que se ve sí que se con esas grabaciones y con esos testimonios y que se sostiene su versión a menos eso estima el jurado hay otra cosa es que lo creamos o no pero al menos los hechos probados son esos el mismo jurado que ha condenado por unanimidad a diego montañés así que bueno si le damos credibilidad para una cosa quizá para la otra también deberíamos o no sé igual cambia la cosa todavía faltan apelaciones falta todavía mucho proceso entonces vamos a esperar a ver qué pasa yo insisto mi opinión es que catherine silva tiene también parte de culpa también debería haberle caído por cómplice que son los como mínimo que son los diseños que le piden pero bueno para mucha gente esto es una victoria agridulce a mí también sirve para que se haga justicia al menos en buena medida y también me sirve para demostrar que toda esta gente había estado mintiendo e hicimos un hilo que por cierto os invito a compartir y el hilo es lo que vamos a comentar en el desmontando vale porque aparte de informar de lo que ha pasado y de que parece ser que se va a hacer justicia con samuel al menos en mayor o menor medida también yo creo que hay que recordar que se estaba comentando por él en aquel momento entonces dicho esto vamos a verlo porque es que increíble por un lado tenemos a javier negro sabéis de estado de alarma televisión que emerge durante la pandemia para básicamente lanzar bulos desinformar y bueno con un sesgo claramente descolado a la ultraderecha él en un vídeo bueno hizo como tres o cuatro vídeos sobre el tema e insistía todo el tiempo en poner el foco que la nacionalidad de los agresores que es que no ha salido la nacionalidad de los agresores que está pasando ahí e hizo un directo con javier garcía isaac que es un periodista de radio ya es un periódico farangista y el mismo es farangista que bueno dijo lo siguiente lo voy a poner y lo vemos decime si se escucha y tal identificadas desconocemos porque no conocemos la nacionalidad de los identificados porque no ha trascendido hasta la fecha porque no sabemos al menos sus iniciales sobre todo y yo creo que lo están preservando desde el ministerio del interior porque no hay mucho interés no en desmontar esa versión de los monederos y compañía de que esto es culpa de almeida por no colgar la bandera de la gtbi en el intento de madrid o es culpa de box por según monedero incitar al odio contra personas homosexuales cuando aquí se marca del hombre de paja no de que la izquierda culpaba a box de lo que había pasado y aquí lo que pasó mira 2021 fue uno de los años donde más había subido los delitos de odio y específicamente los delitos de odio hacia las personas lgtb había subido un montón no solamente en cuanto a denuncias no solamente en cuanto a casos sino en general la policía estimaba que había más violencia hacia las personas lgtb y en general también ha subido la violencia racista y la violencia por motivaciones ideológicas es decir los delitos de odio han subido y no porque se denuncie más que en parte también sino porque se cometen más vale esas son las conclusiones del ministerio del interior y de las autoridades policiales en los informes que hacen que es algo que está pasando en toda europa y muy buena parte del mundo occidental y justo coincide con partidos políticos cuyos discursos se centran en negar que esto sea un problema entonces nosotros no decíamos desde la izquierda o desde quienes defendemos los derechos humanos no se trata de que box tenga o no tenga la culpa se trata de que discursos como el de box y pensamientos como los que defiende box están detrás de muy buena parte de estas agresiones o de estos pensamientos o sea si tú por ejemplo niegas que existe la violencia machista y no la combates y la ignoras y la violencia machista aumenta tú tienes cierto grado de responsabilidad ahí pues eso es lo que queríamos decir entonces esta tontería de decir no es que a samuel veis lo han matado porque al medida no colgó la bandera el gt ven el balcón es un hombre de pajas una falacia brutal de apelación al ridículo totalmente cuando no es eso lo que se está diciendo pero bueno insisten en esto que la izquierda que culpamos a box y que hemos estado detrás hombre se llegó a decir por ahí que se había dicho que los agresores eran militantes de box y yo creo que eso nadie lo sostuvo en ningún momento al menos yo buscando en redes sociales no encontrado nada al respecto de que fueran militantes de box o militantes de extrema derecha pero bueno en box hay muchísima gente homosexual que está harto precisamente de la izquierda radical y sectaria que quiere decir a los gays cómo tienen que pensar o a quién votar hay muchísimos amigos que son gays que están hartitos de esa izquierda no caviar de esos javier esos amigos veis artitos de la izquierda están con nosotros en esta habitación el inguito se lece te vi que les quieren decir a quien tiene que votar o en que tienen que pensar o a quien quieren apoyar o sea javier negre está diciendo esto aprovechando que hay una manifestación pidiendo justicia por samuel de no miras que la izquierda está aquí adoctrinando no tío estamos protestando por una cuestión de justicia ya no la izquierda muchísima gente aquí los sectarios estaban siendo ellos pero de cajón en mi opinión y es una auténtica vergüenza nosotros toda nuestra solidaridad por supuesto con la familia de samuel y doy ya paso a javier garcía isaac nuestro amigo de radio ya que a ver si esta semana ya empezamos a retransmitir en vivo el programa esta parte es maravillosa javier que te parece al ver todo el colectivo lgtb y ahí han estado en sol y fíjate no están guardando las medidas de seguridad y algunos sin mascarilla no sé qué pinta esta manifestación donde ando la bandera lgtb y es cierto que samuel a pesar de que era un chico muy discreto era homosexual pero la policía a pesar de que era un chico muy discreto era homosexual o sea es que por acá no están los homosexuales decentes a los que no se les nota y las plumas es que es increíble en un contado que diario todavía no ha probado que sean asesinatos pues todo apunta a que no fue un asesinato por su condición sexual a mí estas imágenes me dan mucho asco damos a entender que el virus según ellos entre los homosexuales parece ser que no se contagia independientemente del asunto digo que me dan asco porque están manipulando el que viene la muerte de una persona como samuel vamos a ver desde mi punto de vista insisto desde mi punto de vista a samuel lo matan por ser hombre lo matan por ser hombre o que los delincuentes los criminales los que le asesinan entienden que samuel está mirando a las amigas con las que van y por qué pasa esto por responsabilidad de la izquierda porque la izquierda ha criminalizado al hombre o sea ojo ojo al girito de la culpa de que muera samuel o sea se están quejando de que estamos culpando a box pero la culpa es de la izquierda que haya matado a samuel por criminalizar al hombre y ya está como le da la vuelta el argumento de no 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 mataron por ser homosexuales no por ser hombre porque la izquierda criminaliza al hombre es que vaya huevos tienes o sea es que encima tú te creas estas putas mierdas que estás pensando tío es que es increíble de verdad que mierda pues no lo mataron por ser homosexual y tenían clarísimo que era homosexual ya no solamente le al grito de maricón que se lo dijeron varias veces sino que luego en conversaciones entre ellos lo decía también claro porque en el juicio salieron los chats que habían tenido entre ellos porque para poder deducir esto hicieron 115 preguntas a cada uno de los acusados después de revisar los testimonios los chats las grabaciones y han concluido que sí que había homofobia detrás entonces lo matan por ser hombre porque miró a las chicas y claro como la izquierda criminaliza al hombre pues a diego no sé qué le pasó en la cabeza que le dio por matar y dijo viste a un hombre voy a matarlo o sea que me parece increíble entonces los hombres asumen que samuel quiere algo con esas chicas es decir ha reconocido que es el hetero patriarcado y los errores de género los que mataron a samuel sería un buen giro sería un buen giro sería un buen giro desde luego el hetero patriarcado está detrás de una manera o de otra detrás está y bueno lo que se ha comentado hicieron como tres vídeos son cuatro vídeos realmente creo recordar las llenas progres insultan al padre de samuel el atestado que prueba que samuel no lo asesinaron por ser gay la izquierda radical asesinó a samuel es que en la test progó pereira madre mía pereira la izquierda radical asesinó a samuel dice uno de los titulares del vídeo o sea primero se queja de que lo politizamos nosotros y luego lo está politizando es que es increíble luego además muchos de estos perfiles dijeron que el atestado policial probaba que no había homofobia detrás y lo que decía el atestado policial es que a priori descartaban investigarlo por delito de odio que con las primeras pruebas que habían recopilado no lo veían claro eso es todo lo que dijeron y se agarraron ahí el atestado policial que eso no lo tiene que juzgar la policía sólo juzga un juez pero que a priori y luego la policía además decía en el atestado que era muy complicado de mostrar este hecho pero eso no lo negaba no lo descartaba por completo pero ni de lejos y se cogieron a eso creo recordar que menos un tío blanco hetero que sí que se ciñó a la literalidad del del atestado que sí que dijo a ver podría ser o podría no ser que ahí estuvo más o menos acertado pero vamos es que es increíble y bueno santiago abascal se marcó la de se recorrió todos los programas dado por el asesinato de samuel que resulta también fue asesinado el joven homosexual por una ocupa por un militante de extrema izquierda y por un inmigrante el crimen de samuel ya no se habla porque los asesinos eran un ocupa un inmigrante y un miembro de extrema izquierda vimos que ante el crimen de samuel lo primero que hicieron fue acusar a box y resulta que este chico fue asesinado por una persona de origen extranjero por un ocupa y por un militante de extrema izquierda dado por el asesinato de samuel que es como de dónde coño te has sacado eso porque no salió en ningún sitio sabéis que lo dijo pues al vice pérez esto julián macías luego atrás lo ha compartido también en redes sociales a vice pérez en su antigua cuenta de twitter sino juanfran que al vice pérez no sacó el otro ríazor blues esto viene de información del español que el español en un artículo era uno de los jóvenes pertenece a los ríazor blues y toda la gente fue vale porque se movían en torno de los ríazor blues sin ninguna prueba y claro la gente fue como sabéis esto y los ríazor blues sacaron un comunicado de este joven no tiene nada que ver con nosotros de hecho no hay manera de vincularlo con nosotros porque nunca tenía nada que ver con nosotros si tienen pruebas y con el periodista tienes pruebas las que sean pues las sacas porque es absolutamente falso entonces al español se le pidieron pruebas y quito el español que ya será poca y eso es valió toda esta gente para decir un marxista de los ríazos blues ojo es que fíjate como dando la vuelta no no es que es una ocupa ultra izquierdista y un inmigrante le ha faltado a decir un antiguo un abortista sí 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 y de hecho al vice pérez dijo en un tuit ya borrado porque es de su antigua cuenta una pandilla de que fue una pandilla de 12 sudamericanos ahora fueron 300 un marxista de los ríazos blues entre paréntesis ultra izquierda por si no te has enterado y una feminista violenta vale estos son así de los responsables del asesinato de samuel y nos enteramos una semana después vídeo box vídeo lópus ni banda de españoles nadie pedirá perdón evidentemente todo esto se ha acabado de la absoluta nada pero absoluta nada es que es increíble por supuesto vito quiles nuestro amigo vito quiles el que ha reconocido en una entrevista con un tío blanco hetero en público que miente y que tergiversa para joder a la izquierda esto no habréis oído nunca es una nota muy buena que tiene adrián que nos habrá contado le voy a contar hasta que me canse yo creo entre las últimas frases que voy a decir antes de morirme que sepáis en mi tumba así debajo ahí dejarse en paz tus amigos también no te olvidan por data pito que el viento propósito reconoce que miente a propósito link aquí aquí el enlace por una rayita así si estás de acuerdo es que pero es que es verdad es que es increíble como puedes reconocer abiertamente que eres un mentiroso y la gente te sigue es que es increíble pues nada aquí decir dijo en su momento culpan a vos de la asignatura de samuel y la sesión era de extrema izquierda culpan a vos de las balas de la progresión autoria un deficiente mental que bueno puede puede ser deficiente mental y de box perfectamente y 90 de valoraciones de una agresión homófoba y el denunciante se lo inventó creo que esto se refiere al bulo del culo a que se refiere para allá de hacer ridículo vito quiles además se pronunció posteriormente en 2023 habían pasado dos años y el juicio estaba en marcha como no nuestro amigo isaac parejo del canal info blogger también llegó en repetidas ocasiones en redes sociales cuando mataron a samuel a la izquierda le faltó tiempo para ocupar a vos de un ataque indudablemente homófobo no lo era disparador disparan alejo vida al cuadras siempre en la calle y hay que esperar a lo que digan las investigaciones por cierto infoblogger en un tweet culpó directamente a pedro sánchez tras asesinato de vida al cuadras supongo que lo hizo con sorna garcía isaac es director de edad tv a mí ya no sabía maravilloso sí bueno hecho lo de vida al cuadras recordemos que fue en un día no se sabía nada se sabía que vida al cuadras tenía un enfrentamiento un problema con la dictadura iraní era si me equivoco creo que sí y esta gente está intentando convencernos de que era la izquierda que estaba matando a políticos de derechas como la guerra civil y que había que ir a la guerra o sea aquel día parecía que se iba a liar el pardo que estaba esta gente en plan hay que ir a la guerra que es lo que quiere una algo para para poder tener una excusa para poder imponer su modelo autoritario y qué pasó que al día siguiente esto es que como siempre quieren que nos diga pensar que todo sea una reacción visceral a algo que ha ocurrido y a lo que no hay pruebas ni nada pues tal que la diferencia infoblogger es que aquí lo mataron al grito y volver a repetir de un insulto homófobo y tenemos conversaciones de que lo mataron sabiendo cuál es su orientación sexual de la joven al cuadras no sabía nada y además todo apuntaba a la dictadura y el siguiente fueron los dos días dijo yo señaló a la dictadura exacto sí que el mismo dijo el día siguiente que haya sido de sus enemigos de irán y vale ya lo dijo él no fue una cosa que nos hayamos inventado vale claro infoblogger seis a siguió repitiendo en redes sociales está esta versión y además en un vídeo voy a poner solamente un pequeño fragmento del vídeo se dedicó un vídeo entero a atacar a la izquierda y defender que lo de samuel luis no había sido una agresión homófoba y bueno básicamente este es el fragmento que os dejo para que veáis un poco de qué palo va este es samuel luis muñiz un joven de acoruña víctima de una pandilla de borrachos que lo apalearon hasta morir y esta es la izquierda y los chiringuitos lgtbi aprovechándose de su cadáver para sacar rédito político y no es la primera vez que lo hacen sé que he tardado en pronunciarme sobre este tema pero creo que era importante esperar un tiempo prudencial hasta que se aclararan las cosas porque ya se va sabiendo cada vez más de este espantoso crimen que difiere bastante de lo que a la izquierda le gustaría que fuera porque para esta izquierda sectaria y ruin que padecemos en españa nada tiene límites y si tienen que usar el dolor de un padre para rascar unos cuantos votos lo harán sin ningún problema y si tienen que inventarse las motivaciones de un crimen para politizarlo y llevarlo a su terreno pues lo harán también y si tienen que acusar sin absolutamente ninguna prueba a un partido político y a sus cuatro millones de votantes de dicho crimen pues también lo harán siempre a él le pasa un poco lo que también a veces nos pasa a nosotros él dice yo aquí no veo homofobia yo aquí no veo esto esto es un invento progre y por qué los progres se inventan esto porque tienen una estrategia detrás para politizar esto y atacar a box y es como es mucho más sencillo isaac creemos que ha sido un asesinato homófobo y por lo tanto salimos a protestar y relacionamos el aumento de los delitos de odio con el aumento de discursos como el que tú defiendes no es ningún tipo de estrategia la mayoría de las reacciones de este calado son bastante más viscerales de lo que crees pues a la extrema derecha le pasa un poco lo mismo ellos no piensan que aquí haya homofobia porque en su película que se ha montado sobre la vida esto no existe es un invento de la izquierda y por lo tanto ellos se piensan que haciendo este tipo de vídeos y atacando de esta manera están haciendo justicia porque que malos somos nosotros que estamos utilizando el asesinato de samuel el problema es que independientemente de lo que diga yo de lo que diga juanfran o de que lo que diga desaparejo hay un juicio hay unas pruebas y hay unos hechos objetivos que sea lo que desde el descubierto vamos para que ni yo caigan sesgos ni juanfran que hayan sesgos ni isaac caigan sesgos y que dice las pruebas que dicen los testimonios que dicen los estudios y que dicen el jurado ahora quienes no van a pedir perdón son ellos como casi siempre que hay hechos fácticos esta gente pierde es decir porque nosotros valoramos el tema de las pruebas de los indicios y generalmente sólo nos hemos equivocado cuando por alguna razón esas pruebas que no hemos dicho nosotros sino que ha hecho otra persona han resultado ser falsas pero hemos lanzado nosotros el bulo no lo hemos inventado a través de nuestra red pues que siempre miente de extrema derecha que sí que hace esta estrategia y con samuel habían indicios más que de sobra para pensar que había sido un asesinato homófobo vale que ya lo he explicado antes y efectivamente en un juicio y así se ha demostrado que era de cajón que negarlo era absurdo negarlo era absurdo por lo que sabía y ahí estaba y pam 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 todo porque tenéis también una guerra contra las cosas LGTBI porque no queréis concederles derechos incluso aunque pertenezcas a ese grupo y porque os viene más luego esta guerra cultural pero como esta guerra cultural se basan a aplastar a ciertos colectivos entre ellos las personas LGTBI serán la vida imposible de que la sexualidad vuelva al armario y que sólo haya una sexualidad y un modo de ver la sexualidad es objetivo de vos y de todos sus rayos internacionales que cuando han tenido poder han acabado convirtiendo la mayoría de países la vida de las personas LGTBI en un infierno como el caso de Polonia y Hungría exactamente por aquí decir por el chat que porque soy tan generoso con él y sus motivaciones infoblogger no cree realmente que esto sea una estrategia de la izquierda es un principio de transposición es él el que haría cualquier cosa para sacar un rédito es el que está hablando a su gente para ganar su confianza es hacer política a la interna claro que sabe que ha sido una paliza homófoba pero él dice lo que tiene que decir para su audiencia vale tienes pruebas de lo que estás diciendo o sea lo que estás haciendo es un juicio de valor sobre sus motivaciones y sus intenciones tienes alguna prueba de eso o es una interpretación que haces a partir de los vídeos que ves que hace sale conoces te lo ha dicho con tienes alguna prueba porque debito que le si tenemos pruebas de que miente a propósito vale pero disaparejo tenemos alguna prueba de que todo esto es una estrategia de que le verdad es homófobo y realmente lo que dice no lo piensa y está manipulando lo todo a su favor para tenemos alguna prueba de esto te lo digo porque te digo porque por lo que yo sé de psicología por lo que yo llevo estudiando a esta gente y sus discursos y por todo lo que yo y por todo lo que yo veo de cómo funciona la mente de estas personas creo que la mayoría de las ocasiones esta gente se cree su propia mentira y actúa de una manera más visceral que racional y se terminan creando una burbuja en la cual es real todo lo que han fabricado y arrastran un montón de gente que se cree esa realidad y a veces es una combinación de las dos cosas una mezcla entre cierta estrategia y por otro lado cierta creencia en las propias mentiras pero en la mayoría de las ocasiones todo se deduce en mi opinión a un mundo que han fabricado que es falso o sea porque una persona por ejemplo vamos a trasladar la otra cuestión que sea menos política por ejemplo porque ciertas personas defenderían el terraplanismo por ejemplo o cualquier teoría de la conspiración que no esté demasiado politizada que está pasando ahí tiene que ver mucho más con cómo funciona tu cabeza y cómo está percibiendo la realidad entonces yo creo que la mayoría de las ocasiones las personas que sostienen un discurso radicalizado están sesgados mentalmente vale como un terraplanista es decir yo creo que isaac está convencido de que los delitos homófobos o los delitos de odio por homofobia son escasos puntuales y aislados yo creo que él se lo cree realmente es más cada vez que vea un delito de odio o cada vez que vea algo que niegue su sesgo o sea que que niegue su propia y su propia ideología lo que va a hacer es ignorarlo ha creado un periódico solamente dedicado que es la bandera con davis santos solamente dedicado a recoger noticias que confirmen sus propios sesgos ideológicos en la bandera en su periódico prácticamente no dice ni una mentira yo lo he leído muchas veces y no tiene ninguna mentira donde miente esa la interpretación es decir por ejemplo es lo que hace muchas veces señor liberal en twitter yo cojo una agresión racista que real que ha pasado y para nosotros que es pues bueno pues un desalmado de manera puntual pues ha cometido una agresión como la podía haber cometido cualquiera que ve una persona que piensa así que piensa como isaac es una confirmación del sesgo de que la gente racista delinque más entonces claro evidentemente nadie está dentro de la cabeza de isaac y seguramente sea una mezcla de las dos cosas pero lo que sí que es cierto y por lo que es muy complicado debatir con este tipo de personas es porque su manera de percibir el mundo no es como la tuya no es una cuestión de que sean malos porque si si la si la deducción política sociológica y económica de que esta gente piensa así porque es mala persona pues ya está recogemos los bártulos nos vamos no creo que sea tan sencillo no es tan sencillo como decir que toda la gente de box o que vota box o que compra elementos de la extrema derecha sea mala entiendes o que tenga una estrategia en la cabeza no es que no tienen esa capacidad tampoco sabes lo que tienen son muchos recursos pero poco más poco más y luego por supuesto hay artistas de la mentira hay gente que sí que lo hace de una manera mucho más consciente pero también siguen siendo víctimas de sus riesgos eso hablaremos más adelante preocupéis vamos a davis santos vale a ver qué dijo él otro qué tal pero qué me dices latinos seguramente la culpa será de colón de cristóbal colón sí o de box o de santiago bascal que es el que apoya la españa colonialista imperialista el que reivindica la historia de los reyes católicos o de ayuso o de franco qué cojones o de los pantanos que hizo franco sí claro la culpa es de box de ayuso de franco y de la ultraderecha y qué van a hacer ahora los progres cuando ya tienen identificado a los presuntos autores y cuando las detenciones son inminentes qué van a decir ahora cuál va a ser ahora el argumento que dirán cuál será la excusa hagan sus apuestas señores y con este vídeo yo creo que ya el tema queda zanjado se ha demostrado y se ha desmontado el argumento progre ni ha sido un crimen pero qué me dices latinos seguramente la cultura esto lo dijo davis santos en un vídeo vale un poco siguiendo la misma retórica donde acusaba pues eso evidentemente en cada vídeo usando a la izquierda de que no tenemos intenciones puras ni lo hacemos por visceralidad ni lo hacemos por ideología no hacemos por nada simplemente tenemos una estrategia brutal para politizar un asesinato y inventarnos todo lo demás cuando en verdad sin pruebas y sin ningún tipo de sustento argumental estuvisteis difundiendo que eran latinos o militantes de extrema izquierda es que es es increíble pero bueno davis santos creo que dedicó un vídeo o algo más y bueno luego también interesante fue la postura que mantuvo que mantuvo el señor sergio candanero un tío blanco pero qué bueno tuvo una postura un tanto más equidistante no se hizo eco de los bulos sobre latinos militantes de extrema izquierda etcétera 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 pero bueno sí que dijo que estaban entre unos y otros en la postura clásica equidistante de es que están aquí todos politizando lo todo de acuerdo a las circunstancias en las que se ha dado que estos tíos saliesen a la calle el día del orgullo para pegarle una paliza a una persona homosexual parece que tuvieron un lío con un chaval y fueron a reventarle la cabeza y si este chaval hubiese tenido novia a lo mejor alumno lo sabemos pero probablemente le hubiesen dado la misma paliza y se hubiese comido las mismas hostias y probablemente también estaría muerto y lo que dicen es que eran españoles y de los integrantes del grupo agresor según las mismas fuentes son jóvenes españoles y sin relación con el mundo delincuencial entonces la gente que ha dicho por aquí atrás que serían inmigrantes que también tío me parece es que me parece irrelevante a mí me han dado palizas parecidas a la que le dieron a este chaval evidentemente no fue mortal pero sí que tuve que ir al hospital y todo el rollo gente de españa que me parece irrelevante el hecho de decir no no son perfecto son inmigrantes perfecto me viene de madre que sean inmigrantes perfecto así lo utilizo yo para echarle fuego a lo que a mí me conviene a mí lo que me da rabia de esta parte de este vídeo de un tío blanco hetero de este directo que hizo o de este vídeo que le dedicó a samuel es que primero todo el foco lo puso sobre como la izquierda o sea el vídeo estaba muy dedicado el título y todo a la izquierda vale y por otro lado equiparando a los que se estaban inventando donde quedan latinos con los que estábamos defendiendo que podía haber homofobia es verdad que en el resto del vídeo un tío blanco hetero dice que si por él fuera les metería el delito de homofobia el agravante es él se lo metería seguro que no lo tiene muy claro pero que si pudiera lo haría eso es verdad que lo dijo se lo voy a conceder pero bueno demasiado equidistante en mi opinión pero bueno claro en comparación a los otros pues eso y luego aquí un trozo de recaro esta postura de yo no creo que sea de esto es terrible pero yo aquí no veo homofobia se trasladó a muchos estamentos se saltó de la postura que sostenía la ultraderecha a otros muchos espacios por ejemplo hubo este debate en the wild project el podcast de jordi wild uno de los podcasts más escuchados de españa probablemente el que más en un debate una tertulia que sostuvo con leo margues que es una campeona del póker bastante escorada a la derecha bastante liberal en mi opinión y carles tamayo que la verdad es que pues es el único de los tres que en esta tertulia defendía que él decía que clarísimamente era un delito de por homofobia y esto esto fue el trozo donde lo comentar hubiera estado con el móvil también así y hubieran pensado que les estaba grabando estoy convencido a no ser que haya algo que no sabemos pero por lo que sabemos de que hubiera pasado exactamente lo mismo le hubieran pegado una paliza porque no es el primer caso que cuadrillas de estas pegan palizas a gente o sea todos hemos tenido algún día problemas con grupitos de de lo que sea yo para mí por eso para mí aunque es un crimen terrible que merece el castigo importante que tenga que ser para mí esto no es no es un crimen homofóbico el insulto por supuesto lo ves o sea utilizar maricón como insulto es homofóbico pero la muerte en sí tampoco creo que quisieran matarlo es que quiero que querían pegar una paliza cuatro retrasados que es lo que son y esto es lo que dijo y en el resto del vídeo que no voy a poner entero pero leo dice que sí que eso no voy a llamar y con alguien eso no es homofobia que asco yo igual de por aquí jordi whale es que suele tener a veces que las opiniones es como que se posiciona siempre de la manera más light que puede es siempre como ultra equidistante y a veces se pasa muchísimo de frenada en otras cuestiones no la verdad pero es cierto que él intenta posicionarse poco es como que se nota que muchas respuestas las tiene poco meditadas en la sensación que yo tengo porque yo me veo muchas pocas de jordi wilde y en algunos casos estoy de acuerdo con lo que dice en otros bastante no pero yo no creo que él sea de derecha será liberal a lo mejor pero conservador tampoco lo veo pero bueno no quiero entrar en lo que piensa jordi whale o en su ideología que esto es lo de menos pero sí en la postura que sostuvo en este debate que yo creo que no fue acertada y donde carles tamaño dijo claramente que sigue eso era homofobia y que eso era homofobia y que eso era homofobia si es tibio si por ahí está diciendo por el chat yo lo veo tibio en muchas cuestiones yo de igual state of mind tienes que ver ese vídeo bastante bastante bueno pues el desmontando lo vamos a continuar bien con jordi wilde vale con un fragmento que lo vamos a ver así por encima para que lo interrumpiera poco pero que yo creo que es muy interesante y bueno esto es un poco lo que lo que he recopilado del caso de samuel luis y de cómo se creó un debate para mí en mi opinión un falso debate intentando poner el foco en mentiras que sin latinos que sin que no es homofobia que si no somos fobia en la izquierda que está loca no somos fobia a la izquierda que está loca y que quiere rimar el ajo a sardina y luego la justicia nos ha dado la razón se vandalizó el altar de samuel luis en la coruña hemos visto por ejemplo también el policía pedro agudo que trabajó cuando jorge fernández díaz era ministro del interior diciendo que la culpa era de los vídeos de los videojuegos de la violencia que generaban los videojuegos es decir no he hecho una cantidad de chorradas en el juicio la abogada de cácerin silva diciendo que ser homosexual no tiene nada de malo pero claro no sé por qué estamos llevando este juicio con este folclore de la homosexualidad y se ha demostrado que uno fue homofobia hubo alevosía y que todos serán españoles muy españoles por cierto españoles muy españoles y sin embargo ni una rectificación ni una mención en esta cuestión en concreto teníamos razón teníamos razón y no han dicho nada ni se han pronunciado ni siquiera para decir que no se lo creen es que me parece y negar esto con la cantidad de pruebas que hay y que ya se tiene así se sabía es decir o sea la mayoría de la sociedad española sabía que esto no era ser automófobo por el contexto y solamente erais vosotros cinco desinformadores o sí con mucha audiencia los que negaba es evidente y por suerte se ha podido demostrar que así era y están callados ahora están calladitos no dicen nada todo con una estrategia de dilación pues estos esto tiene muy claro es decir cuando el tema está en su máximo aumento de interés entonces vamos a jugar a no hay pruebas suficientes para esto yo creo que esto no es así esperemos a los juicios y así todo el sentimiento este que hay de retribución todo este sentimiento de indignación de lo que ocurre pues se disipa llevan tres años ya que el juicio ha tenido efecto el juicio ha sido bastante seguido y este último mes pero yo creo que una quinta parte creo que cuando ocurrió este asignato por la brutalidad y hay veces que esto me ha pasado y cuando ha salido el juicio no se ha enterado a nadie porque no 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 sé una barbaridad y mira digo me alegra mucho este este veredicto y que se demuestre que esto ha sido una asignato ojo y bueno chicos y chicas habéis dicho esto yo me tengo que marchar que mañana me levanto muy pronto muy pronto pero os dejo en buenas manos en las mejores dejo a las manos de abrián que va a mostraros algo muy interesante y despedir el programa vale así que ya sabéis nos vemos aquí el próximo miércoles buenas noches y seguid atentos que habría más contados bastantes cositas venga descansa nos vemos a la próxima ahora el programa es mío se ha ido juan fernando puedo hacer lo que me salga de los cojones venga vamos a jugar algo tanto desmontando y tanta hostia no es broma es broma